Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de los peores libros que he leído este año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las peores lecturas del 2022. Y sí, ya sé lo que me vais a decir, es muy pronto para este vídeo, todavía queda un mes de año... Pero es que no sabía qué grabar. Y tenía bastante que contar de algunos de estos libros que hay aquí. Y honradamente espero que lo poco que me queda de año y lo poco que voy a leer, encontrarme con el peor libro del año. Si eso pasara, no os preocupéis que actualizaré este vídeo y os lo contaré por aquí, por Instagram o por donde sea. Pero hoy me apetecía que nos sentáramos aquí, que nos echáramos unas risas, como todos los años, que nadie se ofenda. Esta es mi más humilde opinión, es lo que yo opino de estos libros, que yo opine que un libro sea malo o que a mí no me haya gustado. Es una opinión como la de cualquier otro, y si a vosotros y a vosotras os ha gustado ese libro en concreto, no ofenderos y dejármelo en comentarios. Este año he creado una nueva categoría, el mejor o peor libro del año, porque creo verdaderamente que este año había un libro que se merecía ese puesto. El mejor o peor libro del año ha sido Anhelo de Tracy Wolf. ¿Qué libro más malo? Es muy malo. Yo no sé si porque esto es rollo Vampiros Adolescentes Crepúsculo, y esto yo lo estoy leyendo con 40 años, que puede ser, pero es que yo creo que es peor que Crepúsculo, de verdad. Yo no sé si se releyera Crepúsculo ahora, pero es que es muy malo, muy malo. Pero nos hemos echado unas risas que nada más que por eso merece la pena. Es que de verdad, qué bien lo pasamos. Lo leí con Mikey, lo leímos juntas y fuimos comentándolo poco a poco, y hubo algunos momentos en los que nos reímos mucho, de verdad. Porque es que tiene momentos que son tan ridículos que te partes de risa. Entonces, es verdad que es un libro malo. Es verdad que le he puesto una estrella. Pero me muero de ganas de leer el siguiente. Lo tengo en digital, y me gustaría leer el siguiente porque me reí. Francamente, me reí mucho. Y creo a lo mejor que si lo leyera con 15, con 16 años, pues podría tener en mí ese impacto que en su momento tuvo Crepúsculo. Es verdad, ya os digo, que es un libro que, bueno, que en fin, esos vampiros, adolescentes, intensos, quizás ya no casan demasiado bien conmigo, con mi edad y con mi esto, pero lo pasamos muy bien, nos echamos unas risas, y hoy se corona como el mejor, peor libro del año. Otra cosa que me ha pasado este año es que ha habido muchos libros, no solo, no que no me hayan gustado, sino que más bien me han decepcionado por diferentes motivos. Uno de ellos ha sido Los renglones torcidos de Dios. Tenéis un vídeo muy extenso en Instagram hablando de este libro y de qué me había parecido. Yo tenía unas expectativas muy altas con este libro, tenía muchísimas ganas, se lo pedí a la editorial en cuanto me llegó, lo empecé. Y si bien el arranque me tuvo muy enganchada, luego llegué a un punto en que acabé el libro renqueando completamente. Me vi venir el final, que eso es algo que no suele pasarme con el thriller, la trama de thriller no me pareció interesante, no conseguí empatizar con la protagonista, es que no conseguí empatizar con la protagonista, no llegué a entenderla, no llegué a conseguir meterme en su piel. Me pareció una protagonista demasiado artificial en su discurso, en su manera de ser, el personaje que crea. Y si hay algo que me gustó de este libro, es la reflexión, qué hace o la manera de presentar la enfermedad mental, la vida en los sanatorios, cómo se trataba en aquellos tiempos a los enfermos mentales, no solamente cómo se les trataba clínicamente, sino cómo eran tratados por sus familias. Pero más allá de eso, el libro como thriller me decepcionó y mucho. Se va lo peor del año por eso, ya os digo, esto no es un libro malo, evidentemente, pero a mí de verdad me dejó muy, muy, muy a medias y muy sorprendida porque esperaba una cosa completamente distinta del libro. Otro libro que no es que no me haya gustado, sino que me ha decepcionado y muchísimo, ha sido Tomates verdes fritos. Y aquí más de uno y más de uno me va a matar. Pero es que me gustó, me lo pasé bien, es una novela preciosa, es una novela que trata temas muy, muy, muy interesantes y muy, muy, muy de actualidad hoy en día y que no estaban tan de actualidad en el momento en el que se escribió el libro. Pero es que no. Yo me la leí con una expectativa muy alta porque Tomates verdes fritos, si bien no es una de mis películas favoritas del mundo, es una película que me encanta, es una de mis películas favoritas de los 90. La película fue un pelotazo, a mí la película me gusta muchísimo. Entonces, tendemos a pensar, o es una regla normalmente muy general, que el libro sea mejor que la película. Entonces, yo partía con la idea de si el libro es muy... si la película me gusta tantísimo, el libro es que tendrá que ser mejor que la película porque normalmente los libros siempre son mejores que las películas. Y no. No. Lo leí, lo leí bien, me gustó, pero yo también pensaba que iba a ser un libro que iba a darme, iba a impactar mucho en mí, que iba a significar mucho para mí, que me iba a hacer disfrutar mucho y me quedé completamente a medias. Desde luego, si tengo que escoger entre el libro y la película, me quedo con la película, en vez de con el libro. Así que la verdad es que, pequeña decepción, que me llevé con Tomates verdes fritos. Otro libro que se va también a lo peor del año, a lo que menos me ha gustado del año, ha sido El arte de engañar al karma, de Elizabeth Benavent. Cuando lo leí, me gustó. Vamos a ver, me gustó. Me entretuvo, me lo pasé bien... Me reconcilió quizás un poco con la autora, porque lo último que había leído de Elizabeth Benavent había sido La magia de Cersofía, que es horrible y horripilante. Es muy raro que yo diga algo así de un libro de la autora, pero no me gustó absolutamente nada. Y de alguna manera, El arte de engañar al karma me reconcilió un poquito con Benavent y me dio ganas de volver a leerla y de seguir leyéndola. Cuando lo leí, me gustó. Pero está en lo peor del año, porque después de haber leído todas esas cosas que te diré mañana, que los leí muy pegados, todas esas cosas que te diré mañana, es el último libro de Elizabeth Benavent, me parece que es muy malo. Es que a mí el último libro de Benavent me ha gustado mucho. Va a estar en lo mejor del año, seguro. Me gustó un montón. Me gustó muchísimo y me hizo sentir cosas muy especiales. Entonces, en comparación con este, este se quedó ahí, ahí, sí, me ha divertido, tal, no sé qué, pero en comparación con este, ha hecho que la puntuación bajara y mucho. Y revisando ahí la lista de los libros que tenía por ahí, porque algunos los tenía en la cabeza, otros no, me ha salido este y digo, jolín, es que comparado con el libro, con su último libro, tiene que estar en las peores lecturas. Porque sí. La calidad es mucho, mucho peor que la de todas esas cosas que te diré mañana. A otros que tengo por aquí son a los señores Mola, La Novia Gitana y La Red Púrpura, son los dos únicos que he leído. ¿Me divirtieron? Sí. ¿Me los leí muy rápido? Sí. ¿Leídos y olvidados? También. Y cuando te lees un libro y lo olvidas, de una manera tan evidente, porque además es verdad que me lo pasé bien, me los leí rápido, ha salido ahora la última parte, podía haberme interesado por leer el tercero, por leer el siguiente, pero no. Están en lo peor del año además porque quizás tienen a una de las peores protagonistas femeninas de los últimos años. Verdaderamente yo creo que quien no sabía o cuando no se sabía que los señores Mola eran unos señores, pudieron adivinar aquello por el corte que tiene el personaje femenino y cómo es el personaje femenino. El personaje femenino no es el personaje femenino que escribiría una mujer. El personaje femenino es lo que se imaginan los hombres de una mujer de esa edad o lo que les gustaría a los hombres que fuera una mujer de esa edad. A mí la verdad es que leídos, olvidados, yo sabéis que soy una lectora de personajes, me gustan mucho los personajes bien construidos y yo creo que cuando los señores Mola se repartieron el trabajo aquí, se olvidaron del desarrollo de personajes completamente. la protagonista tiene quizás un cierto desarrollo, pero el resto de personajes son completamente planos. Están ahí porque tiene que haber personajes dentro de una novela, no puedes escribir una novela sin personajes, necesita secundario, pero no hay ningún cuidado ni ningún trabajo, por lo menos aparentemente, en ese desarrollo de personajes y en esa manera de estructurar a los personajes y en esa manera de contar la historia de esos secundarios que tienen que estar ahí por algo. Así que los señores Mola sintiéndolo mucho también se van a lo peor del año. Otro libro que tengo que meter sí o sí en lo peor del año es Oso de Marianne Engel y está publicado por Impedimenta y era un libro que estaba en mi lista de deseos desde hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo. Salió en un Kindle Flash a principios de año, lo compré y lo leí. Qué libro más feo. A ver, era un libro que partía de una premisa extraña, era un libro que partía de una premisa complicada, pero ya sabéis que yo, uno, tengo el nivel de tolerancia literaria muy alto y dos, me gustan mucho los libros raros, disfruto de los libros raros de una manera muy extraña y especial. Entonces, este libro partía como un libro muy raro. Vamos a seguir a una mujer que se traslada a una mansión que tiene una biblioteca y ella tiene que catalogar esa biblioteca y tiene que ver qué libros se pueden quedar, qué libros son valiosos, qué libros no. Entonces, se va allí, vive en esa mansión, mientras está catalogando la biblioteca, allí vive muy sola, hay algunos habitantes en ese pueblo que es muy pequeño y en los alrededores de la mansión hay un oso, un oso que vive allí, que tuvo relación con los inquilinos y tal. Entonces, ese oso está por allí, ella empieza a alimentarle y tal, y empieza a entablar una relación con el oso, una relación de cuidador-mascota, mascota-cuidador, de amistad y que deriva en una relación amorosa y sexual con el oso. Ha sido mucho hasta para mí, que ya os digo, que tengo un nivel de tolerancia alto, me van los libros raros, pero en muchos momentos me ha parecido muy desagradable, me ha parecido excesivamente desagradable. Y no, no, no pude con él. Me dio mucha pena porque era un libro que me apetecía muchísimo leer, era un libro que tenía ganas de leer, era un libro que tenía el punto de mira desde hacía mucho. Yo pensaba que era un libro que podía ser para mí, pero para nada. Ya os digo, lo terminé porque sabéis que yo tiendo a terminar todos los libros y aparte era corto, pero me ha resultado muy desagradable. O sea, las relaciones físicas de ella con el oso, pues no es que no ha sido para mí, la verdad, que queréis que os diga. Y luego después todos los personajes que están, los pocos personajes secundarios que hay son como muy odiosos. Hay situaciones entre la protagonista y esos personajes como muy desagradables. Es un libro que te imaginas todo el tiempo ahí como en blanco y negro, ultra deprimente y no, no ha sido para mí. No deja de ser una reflexión sobre la soledad, sobre la necesidad que todos tenemos de cariño, de que nos cuiden, de que nos protejan, y cómo eso se manifiesta cuando ella empieza a tener una relación con el oso, cómo el oso la abraza y la cubre entera, porque ella es muy pequeña, evidentemente, al lado del oso. Pero filosofías y metáforas aparte a mí no ha sido para mí, no me ha gustado nada y verdaderamente no lo recomiendo. Lo leí a principio del año y me he dado cuenta cuando me he ido a la lista a mirar que no os había hablado de él. Y ya para ir cerrando, el peor libro del año... Sí, señor, el peor libro del año porque todos los años yo tengo un libro que es mi penitencia y mi castigo y este año el libro que he tenido que sufrir ha sido romper el círculo de Colin Hoover. Los que me sigáis por Instagram ya lo sabéis porque os hice un vídeo extensísimo hablando de lo que había escuchado del libro porque este año el peor libro del año tiene dos particularidades importantes. Una, que no lo he leído sino que lo he escuchado y dos, que no lo he escuchado entero que llegué hasta el 60% y dije mira, ya está, no puedo más. Estoy agotada. No puedo más. Hemos llegado al 60%. Aquí no ha pasado absolutamente nada más que tonterías y no voy a seguir leyéndolo. De hecho, hice el vídeo e intentado terminarlo porque quería ver si llegando al final aquello podía redimirse. Redimirse en plan de le voy a dar media estrella pues a ver si le puedo dar una o una y media pero no he sido capaz. He leído un poco más y iba ya más... era más absurdo de lo que había leído antes. Entonces decidí dejarlo. Entonces este año el peor libro del año tiene esas dos particularidades que no había pasado nunca. Aparentemente es una novela romántica pero luego no es una novela romántica porque en algunos momentos es un drama doméstico pero luego parece una comedia ligera pero vuelve a ser una comedia romántica pero entonces en el vídeo de Instagram os decía que uno de los problemas que yo he tenido con este libro es que mentalmente no he sabido situarme en qué modo tenía que estar para leer. De repente estaba súper compungida leyendo una escena de violencia doméstica porque el padre de la protagonista pues pegaba a la madre de la protagonista e incluso a ella y le tengo que conceder al libro que esas escenas están muy bien escritas y están muy bien hechas. Eso se lo tengo que conceder al libro al libro no se lo puedo quitar entonces estaba ahí súper compungida y pasándolo fatal pero luego después tres renglones más allá estaba la protagonista diciendo tonterías y que ha sido otro de los problemas más grandes que he tenido con el libro la protagonista la protagonista es odiosa pero muy odiosa es que es tonta es tonta rematar y mira que es que da mucha pena cuando ella cuenta esos capítulos de su infancia y cuenta lo que vivió en su casa pero es que luego después tiene un discurso que dices tú que madre mía es que en la actualidad y en el momento en el que se está desarrollando el libro no puedo empatizar contigo porque es que eres tonta no tienes la culpa tu escritora te ha creado así pero eres imbécil es muy odiosa es muy además es súper infantiloide sin ser sin ser joven porque estamos hablando que en este libro tenemos de protagonista una chica que va a poner una floristería que tiene como unos veintitantos años largos casi treinta luego tenemos a otro protagonista que es neurocirujano pues entre que se ha hecho el mir las prácticas una cosa y otra pues como mínimo tendrá treinta años porque además es un neurocirujano de súper éxito y súper famoso entonces no estamos hablando de personajes muy muy jóvenes que no tengan recorrido en la vida o sea no sé para mí el libro de verdad si os ha gustado pues mira estupendo porque además le ha gustado a todo el mundo yo lo que quiero yo cuando cojo los libros yo lo que quiero es que los libros me gusten quiero disfrutarlos y pasarlos bien pero con este libro ha sido imposible imposible o sea ha sido una tontería detrás de otra porque luego después hay una sucesión de cosas súper absurdas y de situaciones súper absurdas que dices tú vale es ficción pero es que viven como en el país de Mr. Wonderful pues pasan unas cosas súper bien intencionadas y súper maravillosas ahí en el país de Mr. Wonderful donde nada más no puede pasar y es que es absurdo luego la historia de amor o la historia de amor aparente que va a haber entre los protagonistas entre el interés amoroso de la protagonista con el interés amoroso de la protagonista en este libro porque parece que es que como dos o tal no sé no me he querido enterar porque con esto he tenido bastante pues hay una relación de amor parece hasta donde yo leí pero es como ellos se conocen en la primera página del libro en una azotea allí en un edificio ella sube a la azotea no sé por qué y él está allí y es muy guapo y es muy maravilloso y es muy genial y qué guapo es y qué sexy entonces él que no le conoce de nada le dice que le va a hacer una foto con el móvil y le hace una foto con el móvil porque eso es lo que se hace tú a cualquier desconocido pues te haga una foto con el móvil allí tumbada en una tumbona con la mano metida por aquí y tal en fin capítulos más tardes después de encadenar una serie de situaciones súper absurdas con unos personajes secundarios súper absurdos también ella termina en casa de él por una fiesta o por un tal y termina en casa de él y se da cuenta allí de que tiene una foto de ella en el salón de casa esa foto que le hizo la tiene en el salón de casa y eso es súper romántico no es de súper psicópata no es súper romántico a mí eso me lo hacen si yo me voy a casa primero que no me dejo hacer una foto pero si me dejo hacer una foto me voy a casa del que me ha hecho la foto y me la encuentro ahí presidiendo el salón me muero de miedo y salgo de allí hubiera preferido que yo hubiera salido de allí por piernas y se hubiera terminado el libro en la página 50 porque me hubiera parecido mucho mejor más sano y más conveniente pero en fin yo no me he terminado el libro yo os doy mis impresiones de lo que fue ya os digo el 60% de escucha del libro yo no sé si a lo mejor la culpa un poco de todo esto la tenía la narradora que tenía así una voz como muy guay porque la plata se llama Lili y es maravillosa y la vocecilla era así como tal y eso la hace más infantiloide todavía o no lo sé no me pareció que la narradora del audiolibro fuera mala creo que es que el libro es malo hasta decir basta es malo con avaricia es malo de malo para mí ha sido un mojón de categoría y ha sido el peor libro de este año espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras peores lecturas del 2022 un besito y adiós